ROLITAS ROLITAS Y ahí está para Muser, el S. Muser Saludos para Nati Vargas El sábado nos vamos a Tizayica Con ROLITAS Ay Tizayuca Allá nos vamos Y ahí está el saludo para el Víctor Muñoz Saludos amigo Para el Gorila Desde Playas del Carmen Hasta allá Ahí está el saludote Víctor Muñoz Hasta Cancún Ay Compláceme con la de A la peseta del amor Esa es la pecera Esa es la pecera del amor El pequeño Juan David Saludos Y vámonos rápidamente con otro tema Tema dedicado para todos los del taller de Fercho Para el amigo Toño Toño Aguilar Saludos Suéltala DJ Mira que rico eh Mira que rico Bien 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 Y no es Samurai eh ROLITAS ROLITAS Como dice Como dice Ah Sonido rolitas Un saludo para el nene Que hoy llega de Nueva York Con su 10% de audio Ay no más Que se traiga el quince Para que me pase cinco El ese nene ¿Cómo dice? Llamao Ahí está para Luisita Varela Gente de San Francisco Molonco Ahí está el saludo para el chico mix Del taller del Kiss San Andrés Jaltenco ¿Cómo dice? El ese ociel Ay Sauer El ese chico mix Del taller del Kiss Trapos y tiliches ¿Voy con quién? ROLITAS ROLITAS Ahí está para el Rogelio Martínez Saludos para el famosísimo Roger Mix Hasta Tonanitla Ahí está el saludo Y ahí está el saludo Para Héctor Hernández Para los meseros locos Estamos con sonido ROLITAS ROLITAS Sauer ¿Cómo dice? Llamao Ahí está el saludo Para mi amiga Nancy De parte del S Burro Aquí en San Pedro Miltenco El S Burro Y sus burrotes ¿Cómo dice? Llamao Llamae Llamao Llamae Llamao Sonido ROLITAS Ahí está para Víctor Muñoz Saludos 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 amigo Llamao Llamae Llamao Llamae Llamao Quienes Sonido ROLITAS ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el tema? Se va Se va Hasta ahí El tema de la cumbia La cumbia del Yambao Fondo musical Estás escuchando a sonido Rolitas De mi gran amigo Rolando La voz